Este día 18 de abril de 2016 ha iniciado una jornada electoral rumbo a las diputaciones locales y esta mañana me da gusto saludar a Carlos Ernesto Solís Gómez quien es candidato diputado por el sexto distrito electoral. Has arrancado ya tu campaña, ¿quién es Carlos Solís? Sí, estamos arrancando hoy como candidato a diputado local por el sexto distrito. Carlos Solís Gómez es un agente de Reynosa, tengo el privilegio de estar casado con mi esposa Albalú y tener dos pequeños hijos, Albalú y Emilio también. Vengo de una familia que siempre hemos estado en la ciudad de agricultores, de ganaderos y en mi familia con mis hermanos, también en la industria de la construcción. Yo he participado activamente desde muy joven en el servicio público, he tenido el privilegio de tener diferentes cargos donde he dado el mejor de mis esfuerzos siempre. Hoy has iniciado esta campaña, ¿qué le propones al electorado, a la gente de tu distrito, los que viven en lo que es el área del distrito número 6? Vamos a buscar tres condiciones que engloban toda la oferta política, seguridad, certidumbre y confianza. Son los temas en el que tenemos que mejorar aceleradamente por el bien de nuestra ciudad en el tema de seguridad, sentirnos tranquilos. Pese a los esfuerzos que se han hecho y los avances que hemos tenido, no vivimos tranquilos en nuestra ciudad y es el gran reto y la demanda más grande que tenemos de la ciudadanía. Proteger y asegurar un espacio para los jóvenes, que nos faltan más espacios y vamos a trabajar conjuntamente con Baltasar y Nojosa para hacer reformas y poder asegurar condiciones en principio de poder incrementar la cantidad de jóvenes que terminen su escuela. Vamos a legislar y trabajar de la mano también con Baltasar para que haya una prepa para todos, así se llamará el programa, de manera que todos tengan esa capacidad y aparte becados. Es el principal problema por la decisión escolar que tenemos porque a veces no les alcanza la lana para poder seguir estudiando y esa es una dificultad muy sensible que no podemos continuar, que no haya el espacio, la oportunidad para la educación. Y una tercera que engloba el tema de educación, no de media superior y de superior como hemos hablado, que tiene que ver también con la cultura y de una propuesta que hay también para que podamos tener un nuevo museo en Reynosa y la capacidad de ir incrementando escuelas de tiempo completo donde puedan desarrollarse en las artes, en temas que sean complementarios a la educación integral de cada niño. ¿Por qué la gente debe votar por Carlos Ernesto Solís Gómez y por el PRI? ¿Por qué? Porque soy un hombre de principios, de valores, que me he manejado con honestidad en los cargos y en las responsabilidades que he tenido. Así lo demuestro en más de 16 años que tengo en el servicio público. He hecho el mejor de mis esfuerzos. No han sido las mejores condiciones que hemos tenido. El último cargo que tuve como secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Tamaulipas, hemos sido la etapa en la que más recursos se han bajado en la historia del Estado. Que estamos viviendo un momento muy difícil, sí, pero también como funcionario, lo tengo que decir, los logros que hemos tenido y que yo soy el que he conseguido más recursos para el Estado de Tamaulipas en la compensación a granos, principalmente que es nuestra fortaleza en Tamaulipas. Cuando estuve en el Congreso, ya pasé por esta responsabilidad, tuve la oportunidad también de presidir, de ser el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso. Terminamos siendo el Congreso con menor rezago a nivel nacional. Después de estar en una media o estar en la media y sacar aceleradamente qué es lo que la gente demanda. A veces es difícil explicar una iniciativa, qué va a ser, el rollo de que tengas que hablar de todo lo legal. Lo que la gente quiere es traer lana en la bolsa, tener su trabajo, caminar tranquilos por la calle y poder tener oportunidades para nuestros hijos. ¿Por qué la gente debe votar por el RIC, Carlos? Debe votar por la oferta que estamos presentando. Estamos presentando a partir de hoy por qué yo debo ser diputado, no por qué no deben de ser los demás, como nos está pasando con algunos compañeros. Por las propuestas concretas que tenemos, que tiene que ver con la policía de proximidad, por la beca, la prepa para todos los jóvenes y bien becados, porque vamos a hacer un nuevo museo en Reynosa que genere cultura y oportunidades, que se van a hacer tabuladores y vamos a legislar para tener los incentivos claros y constantes en todas las inversiones que vengan a hacerse en Reynosa y que se proteja a los jóvenes para que puedan tener las oportunidades de trabajo. Básicamente que son las responsabilidades más grandes que busca la ciudadanía. ¿Cuál es su compromiso con el electorado del Sex and the Street? Mi compromiso es sacar a la brevedad estos cambios fuertes que podamos tener, aparte de ser un proyecto piloto en Reynosa como lo ha manifestado Baltazar. Vamos a trabajar de la mano con el próximo gobernador, con el próximo presidente municipal, para que la gente pueda sentir las mejoras rápidamente. Amigos, esta ha sido una charla con Carlos Ernesto Luis Gómez, quien es candidato a diputado local por el sexto distrito electoral en Reynosa. Gracias. 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 Gracias.